Uno de los proyectos escénicos más importantes de México regresa a Yucatán, reuniendo a más de 150 artistas de la danza en un solo espacio, el Festival Yucatán Escénica. Se llevará a cabo del 9 al 17 de noviembre, contando con las participaciones de reconocidas compañías de Colombia, Perú, España y México. Con sus cambios nosotros como artistas, como profesionales tenemos que seguir, continuar nuestra tarea y aquí estamos. Entonces, les invito a que como medios nos acompañen, compartan, nos visiten por Facebook, por Instagram, por nuestra página web. Se contará con una variada programación, desde presentaciones en la sede de Conservatorio de Danza y Centros Culturales, así como también talleres y un cierre de cartelera en el Teatro José Peón Contreras. En estos lugares se llevarán a cabo algunas actividades como el job de improvisación, en el museo, en el libro de danza, en la cúpula, en una charla, en una conferencia magistral, a cargo del maestro Oscar Platerno de Perú, en el centro de investigaciones, y bueno, todas las funciones, talleres y lo demás que desarrollará en el Conservatorio de Danza, que es nuestro placer. La cartelera completa puede consultarse a través de la página www.festivalyucatanescenica.com Informo para Grupo Eclipse, Xomara Padilla. Eclipse, Televisión Digital.